hola qué tal espero y estén muy bien el día de hoy este antes que nada les deseo un excelente inicio de año y la verdad que me da mucho gusto que me hayan hayan sido fieles todo este año y pues este año que sigue pues esperemos que siga igual y pues vamos a comenzar con esta canción tan sencillita bueno los acordes que vamos a usar en la introducción van a ser los siguientes van a ser todo sostenido mayor después vamos a usar un lo que viene siendo un la sostenido menor y vamos a tocar también un sol sostenido mayor ok eso eso vamos a usarlo en esos acuerdos vamos a usarlos en el resto de la canción ok en el coro bueno en la introducción pues vamos a tocar de esta manera es muy sencillo ok vamos a iniciar con estas dos notas de que viene siendo sol sostenido y do sostenido ok y vamos a tocarlos primero y después vamos a bajarnos a 2 subimos a 2 sostenido otra vez y tocamos sol sostenido ok eso viene vendría siendo la mano derecha o la mano izquierda vamos a tocar simplemente do sostenido ok entonces con las dos manos sería así ok y después inicia la el verso y vamos a cambiar de tono así ok y caemos aquí a la sostenido mientras en la mano derecha seguimos haciendo lo mismo y regresamos otra vez a do sostenido lo voy a tararear ok 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 y después ok, ahí en esa parte vamos a tocar acabamos aquí y después vamos a tocar fa sostenido mayor y bajamos a un fa menor después nos pasamos a un re sostenido mayor y terminamos en lo que viene siendo lo que viene siendo sol sostenido mayor ahora, ahí terminaríamos y empezaría el coro con unos remates acuérdate de mí yo era quien te amaba acuérdate de mí acuérdate de mí ok, en el coro pues vamos a iniciar con fa sostenido mayor acuérdate y pasamos a sol sostenido mayor y después a do sostenido mayor ok, entonces de la siguiente manera sería así acuérdate de mí yo era quien te amaba ok, acá vemos aquí y vamos a hacer este acorde de paso yo era quien... que viene siendo la sostenido menor ok ok quien te amaba caemos en su sostenido mayor y después ok, pasamos acá a fa sostenido menor y tocamos otra vez fa sostenido mayor ok, regresamos a fa sostenido mayor y se vuelve a repetir los remates igual ok, aquí tocamos el fa, fa menor y subimos subimos acá fa sostenido mayor ok, y después acuérdate de mí ahora tocamos re sostenido mayor y terminamos acá en sol sostenido mayor y ahí entran los remates y todo el bajo y todo básicamente lo que viene es lo mismo ok y pues esto sería en sí todo el tutorial espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video